quinoa beneficios y propiedades la quinoa este pseudo cereal de la familia de las espinacas es un superalimento gracias a sus propiedades nutricionales comparando la quinoa con la mayor parte de los cereales ésta contiene muchas más proteínas y grasas aunque esta última son en su mayor parte insaturadas destacándose la presencia de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en cuanto a la calidad de sus proteínas es muy superior al trigo o al maíz este alimento vegetal contiene los nueve aminoácidos esenciales es muy rica en fibra ya que aporta hasta 16 gramos por cada 100 gramos en cuanto a minerales destaca su contenido en potasio calcio fósforo magnesio hierro y zinc y en vitaminas destaca por vitaminas del grupo b y vitamina e con función antioxidante la quinoa no contiene gluten y posee un índice glucémico bajo por lo que es apto para diabéticos la quinoa es un alimento muy aconsejable para todas las edades y debe estar presente en cualquier dieta y para aquellas personas que sigan una dieta vegetariana que no consuma proteínas animales la quinoa aporta proteínas de alto valor biológico la quinoa ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre ya que su fibra y su composición en lípidos insaturados son muy beneficiosos para nuestro organismo gracias a su alto contenido de fibra insolubre es de gran utilidad para combatir el estrenamiento y